Si quiero como cristiano tener un sistema inmunológico sano, espiritualmente hablando, tengo que tener la capacidad de derribar todo argumento y todo orgullo que se levanta, tal vez mi propia vida, contra el conocimiento de Dios. Y el segundo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa que yo me doblego a la voluntad de Dios, aunque mi voluntad desea otra cosa. Por ejemplo, a esta persona que habló mal de mí, quiero devolverle la misma manera, voy a hablar mal de él también. Eso me dice mi naturaleza carnal, pero yo llevo cautivo mi pensamiento, mi motivación a la obediencia a Cristo y digo, no, voy a perdonar, voy a callar, voy a soltar. No es fácil, pero como yo soy una persona, yo cristiano, sujeta al espíritu y a su palabra, doblego mi corazón, doblego mi voluntad y decido obedecerle a Dios antes que obedecerle a mis impulsos humanos. Eso significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy quiero hablar del sistema inmunológico y no es una clase de medicina, pero te quiero contar que como humanos, tal vez la peor enfermedad que vamos a tener es un fallo en nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico fallara, nosotros no podríamos salir a la calle, tendríamos que ir a una burbuja y cualquier virus que para nosotros no es nada, para una persona sana, una gripe pequeñita puede matarte porque tu cuerpo no está preparado para repeler. El sistema inmunológico sabe qué es malo para tu cuerpo, lo detecta, lo ataca y lo expulsa. Y ha sido desarrollado por nuestro organismo para que podamos vivir con cierta bendición de no enfermarnos constantemente. De hecho, la mayoría de las personas pasa más tiempo sana que enferma gracias al sistema inmunológico y aunque hay virus por todos lados, en las manos, en la boca, en el aire, no nos mata ni no nos enferma porque nuestro sistema inmunológico funciona correctamente. También quiero hacer este paralelismo con el sistema inmunológico moral y espiritual que ese sí le falla a la mayoría de las personas, por lo que veo en la sociedad. Sin duda alguna, este sistema inmunológico moral y espiritual es el que nos da el discernimiento que no es tan fácil como creemos, en distinguir el lo bueno de lo malo. Y aunque es cierto que hay un sistema inmunológico moral y espiritual llamado conciencia que todos tenemos, por ejemplo, el robar está mal en todas las culturas, en todas las eras de la humanidad. No hay una cultura que acepte el robo como algo moralmente aceptable. No hay una cultura que acepte el asesinato, a no ser que sea en defensa propia de otra persona de manera normal. A todos nos sentimos atacados e indignados si a alguien toca nuestro honor. Entonces, sí o sí todos tenemos una conciencia en mayor o menor medida desarrollada, pero no es perfecta por muchos factores. Por el pecado mismo no es perfecta, por la cultura, porque podría haber una cultura pagana que por ejemplo te enseña algo que está normal para ellos, pero bíblicamente está mal. Entonces, su sistema inmunológico no funciona bien en lo moral porque no está acuerda la palabra de Dios. Y la única manera de tener un sistema inmunológico espiritual y moral realmente sano es a través de profundizar en la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo de una manera sincera poner nuestro más profundo pensamiento, nuestro más profundo corazón a ser evaluado a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo de Dios. De hecho, voy a leer dos versículos muy conocidos. Jeremías 17, 9. Quisiera darle la oportunidad que busquen, por favor, Jeremías 17, 9 Antiguo Testamento. Vamos a leer dos versículos que nos muestra este sistema inmunológico, ¿verdad? Dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Acá nos muestra que nuestra conciencia también está corrompida. El corazón representa la conciencia también, la motivación, la actitud que tengamos nosotros ante la vida y ante las circunstancias que nos toca vivir. Pero dice el Señor, sí, es cierto, el corazón es engañoso y perverso porque del corazón sale, dijo Jesús. Las malas acciones, las difamaciones, lo adulterio, la inmoralidad, el robo, del corazón sale, dice el Señor. Y nuestro corazón está caído. Y esta sociedad actual le alienta a la gente a seguir su corazón. Sigue lo que tu corazón te diga. Cuidado, nuestro corazón puede estar caído. Por lo menos como creyentes tenemos que entender que nuestras motivaciones son muy probablemente egoístas, mezquinas, orgullosas, y eso nunca nos va a llevar a un buen camino. Pero del verso 10 dice, yo Jehová, con un contexto dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acá lo que Dios nos dice es que Él es el que escudriña el corazón. Yo puedo creer que algo está bien o mal en mi vida, de acuerdo a lo que yo pienso, pero me voy a la palabra, calibro mi corazón en base a la palabra, la palabra de Dios y el espíritu que habita en mí, porque soy un hijo de Dios, me doblega en mi naturaleza caída, egoísta, orgullosa, y yo hago lo que tengo que hacer. Eso voy a explicar dentro de un rato. ¿Cómo funciona eso? Ahora, ¿cómo nosotros escudriñamos nuestro corazón de manera profunda y verdadera? A través de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo médico de vuelta. Una cosa es la ecografía, ¿verdad? Pero algo más profundo es la tomografía. Eso sí ya ve cosas que los aparatos más superficiales no pueden captar. La vida de Dios sería como una tomografía. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos muestra realmente qué hay ahí. Solamente si lo hacemos con un corazón sincero y dependiente del Espíritu Santo. La vara que finalmente mide nuestras motivaciones debe ser la palabra de Dios, no otra cosa. Vamos a leer ahora para fortalecer este argumento. Segunda Corintios 10, 3 al 5. Les voy a dar tiempo para que busquen, por favor. Segunda Corintios 10, 3 al 5. Así es lo que trajeron Biblia, lo marcan. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El verso 3 que hemos leído recién nos dice que no andamos en la carne. La carne en la Biblia representa las fuerzas humanas. Está en la carne significa está actuando de una manera carnal, natural, en sus instintos más caídos. Por ejemplo, una persona sale de sí, empieza a gritar, a agredir, a golpear a otro, no es dueño de sí mismo, está actuando en la carne. En el espíritu de una persona mansa, equilibrada, justa, está en el espíritu. Alguien está en violencia, quiere pegar a todo el mundo, bueno, está en la carne. Así es como se parafrasea estas cuestiones porque por un lado la carne representa al cuerpo humano, pero por otro lado también representa la naturaleza caída. Y lo que dice la versión NTB, este versículo es más claro. Somos humanos, pero no luchamos contra como lo hacen los humanos. O sea, los humanos cómo pelean sin Dios, devuelven mal por mal, en el mejor de los casos buscan justicia, en el peor de los casos, y lo más común es venganza. Deseamos mal al que nos desea mal, agredimos a quien nos agrede, no, inclusive planeamos hacer el mal a alguien, a nuestro prójimo, no buscamos, por ejemplo, la humildad, el dar a la otra mejilla. Eso es algo totalmente así que la mente humana no va a entender luego. Inclusive ahí luego argumento filosófico en contra de los mandamientos bíblicos, hecho por hombres inteligentes en la carne, natural, pero no con la revelación del Espíritu. Y te dicen que el egoísmo es bueno, que la vanidad es buena, hablan del autovalor que una persona se tiene a sí misma, que no hay otra cosa más que un egoísmo inflado. Pero díselo la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no puede entender, no le da. Tiene que ser algo que Dios nos muestre. Hay gente que no puede entender, le explicas mil veces y no va a entender y menos lo puede aplicar. Lo de aplicar al mito que es más difícil, porque a veces lo entendemos pero no lo podemos aplicar porque aún estamos inmaduros en nuestra naturaleza espiritual. Pero aquí nos habla y nos cuenta de una manera así bien puntual cómo se fortalece ese sistema inmunológico, moral y espiritual. Primero, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por todos lados, vemos argumentos y orgullo en contra de Dios. La sociedad actual desecha totalmente la palabra de Dios. Ya eso siempre lo hablamos, sus argumentos, su estilo de vida. Hay una militancia galopante en contra de la palabra de Dios, en su moral, en sus costumbres. Y vivimos realmente en un mundo en guerra espiritual constante. Entonces, lo primero es que yo, si quiero como cristiano tener un sistema inmunológico sano espiritualmente hablando, tengo que tener la capacidad de derribar todo argumento y todo orgullo que se levanta tal vez en mi propia vida contra el conocimiento de Dios. Y el segundo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Significa que yo me doblego a la voluntad de Dios aunque mi voluntad desea otra cosa. Por ejemplo, a esta persona que habló mal de mí quiero devolverle la misma manera voy a hablar mal de él también. Eso me dice mi naturaleza carnal. Pero yo llevo cautivo mi pensamiento, mi motivación a la obediencia a Cristo y digo no, voy a perdonar, voy a callar, voy a soltar. No es fácil. Pero como yo soy una persona, yo cristiano, sujeta al espíritu y a su palabra, doblego mi corazón, doblego mi voluntad y decido obedecerle a Dios antes que obedecerle a mis impulsos humanos. Eso significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a diferenciar la verdad del error, el acierto, de la mentira. Porque a veces dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. A veces dice que el diablo puede hacer milagros engañosos. A veces, o sea, no a veces, siempre el mal se disfraza del bien. Porque si viene algo, por ejemplo, una persona a decir quiero destruir tu vida, nadie le va a aceptar. Pero si esa persona viene con apariencia de piedad, con buena onda, con sonrisa, con diversión, aunque vos te des cuenta y perciba de alguna manera que no es una persona sana para estar contigo, por emoción le deja estar porque te hace reír, porque es buena onda y estás vulnerando tu sistema inmunológico y cuando está dentro de tu vida te destruyó. Eso vemos constantemente en el amor, en las amistades, en las parejas, en las relaciones. Entonces, el conocimiento de su palabra nos ayuda a diferenciar la verdad y la mentira de la cierta y el error. Y sin esto estamos totalmente expuestos a cualquier cosa. Es solo a través de estos dos canales que el ser humano puede calibrar y ajustar su vida de tal manera que agradece a Dios, perdón, que agrade a Dios. ¿Cómo? Llevando, perdón, primero, destruyendo todo argumento y toda altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo como creyente tengo que conocer la Biblia. Yo por lo menos les pongo como un parámetro para saber si nació de nuevo la búsqueda de la palabra de Dios. Este libro negro, aburrido, con palabras complicadas que no me interesa para nada es más, ni lo comparto ni siento que tenga esa parte de mi vida. Una vez que me encuentro con el Señor Jesús se vuelve mi libro de cabecera, mi pasión, la estudio, la medito, la memorizo, la aplico. Ese es el primero porque es un alimento espiritual. Y así como un bebé nace del vientre de una madre y lo primero que busca instintivamente es el pecho para mamar, así también el que nació de nuevo de manera natural busca aprender la palabra de Dios. Viene al culto, lee en su casa, escucha una prédica, viene el curso bíblico, lee, le gusta, baja la aplicación de escuchar la Biblia, está con esa conexión. Si alguien dice pastor sinceramente yo no estoy así, entonces hay dos posibilidades, que estés muerto aún espiritualmente porque el muerto no necesita comer o que estés enfermo y el enfermo no tiene hambre. Entonces analiza tu corazón, esto es muy importante porque este, este es el libro, es la palabra de Dios, no sé qué más puedo decir, palabra de Dios, Dios me habla a través del libro, lo leo, lo medito, me nutre, doblega mi carácter, me habla por ejemplo del amor, por ejemplo estoy desanimado por una circunstancia difícil y escuché, por ejemplo ayer escuché una prédica que decía un hombre por más que hayan tiempos difíciles tenemos que entender que Jesús apareció en un momento de la historia donde todo estaba muy oscuro y él dijo al apóstol Pablo en momentos muy muy complicados donde abundó el pecado sobreabundó la gracia así que en medio de las circunstancias difíciles Dios está ahí para darte mucho más de lo que está atacándote híjole así para mí fue una cosa y lo escuché mil veces pero fue mi alimento así como la milanesa lo comí mil veces pero cuando tengo hambre como como la primera vez así como una buena fruta o un vaso de agua mil veces la tomé pero cada vez que la necesito la tomo de vuelta y me hace bien como la primera vez entonces ese es el hijo de Dios esa es la hija de Dios y solamente una persona con espíritu activado puede tener ese tipo de pasión por la palabra o a leerla entonces solo el conocimiento de la palabra de Dios que no hace falta sean teólogos profundos que conozcan el griego y el hebreo no gente que lea la Biblia y que medite en ella y que la estudie que la analice y esa persona va a estar fortaleciendo usted está ahora fortaleciendo su sistema inmunológico tal vez llegó una pareja peleado orgullosos enojados nos pueden soltar algo o una persona viene triste en la carne medio amargada y a lo mejor va a salir o totalmente sanada o más sanada o más doblegada o totalmente doblegada la voluntad de Dios y va a fortalecer su vida ¿por qué? porque un hijo es una hija de Dios y su sistema inmunológico espiritual se va a fortalecer es por eso que el creyente anhela congregarse y no le es suficiente nada a la semana busca en la semana algo más que apoye y todos los días ora, lee la Biblia ¿por qué? porque necesita comer como todos los días comemos no solamente los domingos entonces el Espíritu Santo y la palabra de Dios doblegan nuestro carácter y nos ayuda ahora es importante y es un mandamiento que el Hijo de Dios conozca la palabra la estudie y la medite y la aplique Jesús mismo nos exhortó y nos dijo escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí y en ellas encontrarán la vida eterna entonces hasta aquí quiero parar en una parte en un 50% por decirlo de una manera aunque no es 50% es el 100% pero quiero entrar en otro punto práctico cerrando esta parte el sistema inmunológico debe estar funcionando bien si no nos queremos llenar enfermedades se llena el sistema inmunológico cristiano se fortalece ¿cómo? a través de derribando argumentos y toda altivez de espíritu llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y también dice la Biblia bien con la conciencia perfecto es algo que Dios puso pero la conciencia pues está caída engañoso el corazón más que todas las cosas ¿cómo fortalece tu conciencia? Dios es el que escudriña tu corazón ¿cómo? a través de su palabra la Biblia es el espejo donde realmente se ve tu alma si lo lees con sinceridad ahora el otro punto hay que dar énfasis hoy ya el domingo pasado lo he hablado y lo hemos hablado ya muchas veces es que se fortalece nuestro sistema inmunológico en la familia en una familia sana y unida no perfecta pero sana y unida y quiero ser bien práctico de hecho lo estoy diciendo hasta ahora lee tu Biblia medita en ella cargate el Espíritu Santo orá esas cosas fortalecen tu sistema inmunológico vos dejás de hacer eso y entras en la carne el segundo es tu familia insisto estoy impresionado como las familias por lo que uno ve en el mundo entero y por lo que veo inclusive en la iglesia están siendo tan golpeadas ¿verdad? hace un tiempo yo quería predicar y ya lo he hecho en alguna medida sobre la prosperidad alentar a la gente a creer que Dios le quiere bendecir que Dios le quiere prosperar pero desde un equilibrio bíblico desde un equilibrio espiritual como la vida nos dice y le pregunté a mi esposa y le dije a ella mira voy a predicar la prosperidad le voy a alentar a la gente ya le reté mucho esta semana ahora le voy a poner bien ¿verdad? y me dijo ella querés predicar sobre la prosperidad y yo pensaba en lo económico pero ella me dijo algo que me dio vuelta todo otra vez así que no te voy a hablar mucho de la prosperidad económica entonces vamos a estar un tiempito pero algo más espectacular me dijo Emilio si vos querés enseñarles la verdadera prosperidad entonces enseñarles la iglesia a amar y cuidar su familia y cuando me dijo eso mi esposa pum me voló la cabeza la verdadera prosperidad es amar y cuidar nuestra familia y es normal cuando hay un divorcio la parte emocional espiritual se desmorona y lo económico también nos peleamos le damos dinero a los jueces a los abogados algunos también a los jueces después sí que tenemos que malvender nuestras posesiones porque tenemos que dividirlas todo todo se desmorona pero acá quiero entrar en algo más puntual en tu sistema inmunológico por un lado ya te aclaré cuál es una parte y la otra es que yo veo que la gente busca mantener la familia unida hasta la persona más digamos inconsciente o egoísta o pecadora en el fondo muy en el fondo quiere mantener su familia unida no sabe no más cómo hacer no tiene la capacidad no más hacer ¿por qué? un verdadero creyente busca mantener su familia unida busca transmitir su fe y su visión a las generaciones que vienen y eso es una gran cosa pero como todo el mundo tenemos luchas de hecho el domingo pasado dije que el profeta Malaquías que el último profeta que escribe el Antiguo Testamento aunque el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista él como que dice en Malaquías ahí están los cinco capítulos de Malaquías cuiden su familia confronta al adulterio le dice a los hombres ustedes dejaron a la mujer de su juventud así le da duro y el último versículo del Antiguo Testamento dice haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres porque porque iba a caer Israel sin profeta sin profeta hasta que Cristo vuelva hasta que venga Juan el Bautista 400 años y la única manera de pasar la fe de una manera efectiva de generación en generación es a través del núcleo familiar y el profeta estaba confrontando libertinaje que había Israel divorcios adulterios engaños familias unidas pero malsanas entonces el profeta dice cuiden su familia y de hecho hasta hoy en día tenemos que caminar en esa fe pero yo sé que hay muchas luchas en la familia y hay muchas luchas por la familia nadie que quiera mantener su familia unida y sana va a dejar de tener problemas personales con la persona con quien se casó con los hijos porque los hijos también son una desgracia muchas veces es duro lo que digo pero yo conozco he tenido casos en la iglesia todos estos años que por culpa de los hijos de un hijo rebelde termina desgastando tanto la relación de sus padres que estos padres terminan peleándose entre ellos entrando en crisis emocionales y terminan divorciándose a causa de la rebeldía de un hijo de una hija adolescente y a veces uno dice ¿cómo puede pasar? eso es cierto no debería pasar pero es duro pelear con un hijo rebelde con una hija rebelde es duro difícil les gasta mucho año tras año tras año uno del hijo tiene trece y voy a decir bueno entró en la edad de la adolescencia adolece hay problema ¿verdad? es normal ya saben ya difícil ¿verdad? como el amigo aquel que le pregunté cómo está y me dijo y como todo para adolescente ella me dijo todo ya ya estamos lidiando tenemos golpeamos la cabeza pero hay gente que tiene hijo de 25 años y no sale la edad al pavo no sale no madura treinta años yo me hablé hace poco con un amigo que se fue a casa y me dijo mi hijo treinta y tres años tiene casado divorciado ya con dos hijos desde que era chiquitito es mi dolor de cabeza ¿verdad? que triste es eso ¿verdad? que triste es eso así que el problema ese no es solamente papá y mamá entre ellos los hijos esta es una iglesia llena de jóvenes llena de adolescentes cuidado porque traes mucha maldición sobre tu vida porque la Biblia dice honra a tus padres y a tus madres para tener larga vida y felicidad en la tierra y todo te va a venir de vuelta mucha gente dice pastor yo no sé por qué me pasa a mí esto y fíjate un poco tal vez no sea por eso pero fíjate un poco cómo fue también tu vida ¿qué estarás cosechando si fuera así? esto es una exhortación que hago a los hijos también yo quiero aclarar algo porque acá hay tres grupos de personas y yo como pastor me debo a los tres a las tres grupos de personas hay un grupo de personas que eh han perdido ya su familia ya no hay caso ya sé no hay forma de restaurar eso hay otro grupo que está en terapia intensiva su familia y tal vez sea un muerto ya su familia pero un muerto que todavía no hiede todavía podemos resucitarle hay milagros hay gente que después de años de divorcio retomó su familia bien y hay un grupo que son gente que tiene una familia linda sana bien cuidada y yo me debo a los tres grupos de personas yo no quiero fastidiar a nadie pero yo tengo que hablar a estos tres grupos de personas ¿verdad? por ejemplo le diría a aquellos que están por perder su familia bastante repitensiva le aliento a recuperarla con fe y humildad se puede yo conozco gente que me dijo no le pongo a ver a mi esposa pero de verdad no es que están en tu rabia que se vaya le quiero presentar a un amigo para que se case ya y que se vaya no le amo no le amo le amo tanto como no sé como a una doña que esté por ahí que en mi vida la he visto no es fácil pastor estar con una persona que no le amas no es fácil perdonar todo lo que hizo y ahora se hace supuestamente el arrepentido la arrepentida yo conozco gente que lidió con cosas mil veces más difíciles que yo he lidiado y les respeto porque todo lindo desde acá hay que vivir hay que estar en el campo de batalla hay gente que no es fácil pero eso no quita que no obliguemos nuestro corazón a la palabra de Dios y si son los dos sinceros van a tener matrimonio feliz y hay un tercero que ya imposible a ese tercer grupo yo pido al Señor que le fortalezca y le sostenga y le restaure de una manera bíblica eso también hay sabiduría se rompe el matrimonio cierto cuando se rompe el matrimonio parece que todo está mal pero ahí nomás uno o dos meses ya se pone novio novia con otro eso no es sabio no es bíblico porque no hay que tomar decisiones tan importantes en medio de un río revuelto emocionalmente en qué cabeza entra que hace tres o cuatro meses seis meses te peleaste y te separaste del padre o la madre de tus hijos y ya te enganche con otra persona no es lógico por lo menos para un cristiano porque supuestamente un cristiano no quiere estar de mujer en mujer de hombre en hombre quiere restaurar su vida y no podemos restaurar así nomás como venga la mano a la bartola tenemos que orar tranquilizarnos no volvernos locos darle un tiempo y ahí esperar que Dios haga algo pero hoy vivimos en un tiempo no mi vida está pasando ya tengo 35 años no pienso más perder mi vida tiempo en mi vida no no es así entonces yo quiero decirle a todos ustedes y por favor cada uno sepa tomar lo que le corresponda me voy a enfocar un poco a a la a la familia en general primer lugar y esto a mí me sostiene mucho eso les transmito tampoco me es fácil porque yo soy un hombre problemático soy un hombre pecador también mi esposa es pecadora mis hijos son pecadores así como los tuyos y no es fácil juntar un montón de gente pecadora bajo un mismo techo gente egoísta porque yo lo soy ¿verdad? y siempre me sostiene esto lo que el Señor prometió a Abraham y lo que recalca en Gálatas 3.8 en ti le dijo a Abraham en tu fe serán benditas las familias de la tierra yo estoy convencido que Dios quiere bendecir mi familia con todos sus problemas con todas sus carnalidades estoy convencido y cuando de repente tengo luchas emocionales cuando tengo desafíos que me sobrepasan me anclo en esa promesa no existe la palabra de divorcio no existe la palabra de separación yo creo que Dios quiere bendecir mi familia y después a lo mejor de tener ese revuelo emocional por alguna circunstancia anclo mi corazón en esa esperanza de que Dios quiere bendecir mi familia si esto a alguien le sirve ahora acá no hay familias perfectas no hay familias perfectas ya sabemos porque a veces idealizamos la familia la pareja especialmente cuando somos cristianos ¿verdad? entonces yo quiero mostrarles la palabra que ya lo he hablado en algún momento como las familias te imaginas si Dios te dice te voy a presentar un hombre de Dios un hombre conforme a mi corazón un hombre que me ama un hombre valiente un hombre que camina en la fe un hombre que lee la palabra la medita es más yo luego le doy palabra directamente un hombre próspero económicamente rico poderoso lindo porque el Señor también da ciertas características físicas a su siervo y te presento un hombre así o una mujer así y vas a decir con este voy a ser feliz el resto de mi vida vamos un poco mirar que tal le fue a tres patriarcas y a dos reyes tres patriarcas Abraham Isaac y Jacob los tres primeros patriarcas y los dos reyes más importantes David y Salomón fíjense acá les presento estas preciosas familias si por ahí querés ser parte de ellas Abraham el padre de la fe lidió con la rivalidad entre sus hijos Isaac e Ismael hasta hoy día Ismael de Ismael los ismaelitas son los árabes y de Isaac vienen los judíos ellos son hermanos de padre el problema no empezó con ellos solamente no terminó todavía desde el cielo Abraham está viendo todavía como sus hijos se pelean luego viene Isaac por ejemplo y Isaac vivió con la rivalidad de sus hijos Jacob y Esaú o sea Abraham tuvo a Ismael e Isaac problema entre ellos no voy a entrar en detalle ahí la Biblia les cuenta en Génesis después Isaac tuvo Esaú y Jacob Esaú quería matar a Jacob Jacob le roba su premítima pero le quería matar de verdad no es una cosa que bueno basta muchachos chicos basta no no le voy a matar y le voy a matar cuando papá muera para no añadir dolor a mi papá y se entiende Jacob se entera y 20 años deja a su familia imagínate que vos por lo mamá papá deje de verle literalmente de verle a tu hijo 20 años porque tu hijo mayor le quiere matar a su hermano literalmente y sabe que es capaz de hacerlo bueno después Jacob este sí que fue el que peor le fue verdad porque él tuvo 13 hijos pero él lidió otra vez con la rivalidad de sus hijos él lidió con qué cosa con hijos atende bien sus hijos eran mentirosos envidiosos al punto tal que vendieron a uno de sus esclavos a su hermano José por envidia y se fueron a sus padres a decirle murió tu hijo y les mantuvo a Jacob 20 años creyendo que su hijo se murió voy a hacer algo bien duro se van tu hijo un grupo 5, 6, 10 que tenga vienen 4 de los 5 se fueron y te dicen se cayó en una zanja tu hijo le llevó el río nos fuimos de pesca y nunca más sepas nunca más sepas a tu hijo ni siquiera el consuelo de tener un velatorio y después de 20 años te enteras que esos 4 lo que hicieron fue venderle no sé en el mercado negro y le llevaron como esclavo a algún lugar de Asia es terrible no entra en mi mente ni en mi corazón comparado a eso con los berrinches de mi hijo esto no es nada no es nada David escuchen esta familia preciosa que la cual a lo mejor vas a querer acoplarte a ella ¿verdad? David lindo rubio poderoso era un rey era un profeta era un salmista canta en la iglesia un salmista para traerle a ese muchacho un libro rico acá hay gente muy espiritual pero ¿verdad? económicamente y hay gente que económicamente tiene plata pero espiritualmente tampoco no funciona ¿verdad? entonces este ya tenía todo hay gente que tiene plata es espiritual pero feíto ¿verdad? uno quiere mejorar la raza de todo hay porque uno piensa en los hijos también ¿verdad? entonces este tenía todo pero este tipo uno de sus hijos violó a su hija el otro de sus hijos le mató al violador en venganza o sea el hermano de uno le mató al otro Absalón que era su favorito le traicionó se acostó con sus mujeres y lo exhibió públicamente delante de todo el pueblo lo dijo Salomón te resumo dividió en el reino estas son las familias patriarcales la familia las promesas entonces la Biblia pastor ¿qué es esto? te voy a explicar qué es esto en primer lugar la Biblia no esconde las miserias de los seres humanos ni es sus referentes ¿por qué no esconde? por muchos motivos primero para que temamos al ver la desgracia humana a causa del pecado nos crea que a ellos nomás les puede pasar a vos también te puede pasar segundo nos muestra que él no usa gente ni familia perfecta porque no las hay él usa así te está usando a vos me está usando a mí tiene un plan para hoy para mí con todos nuestros problemas eso para mí por lo menos es un gran consuelo porque si yo a veces miro mi vida a la luz de estos hombres de Dios y digo yo soy indigno de ser llamado siervo de Dios pero otra vez en el fondo mi familia es muchísimo mejor hasta hoy por lo menos gracias al Señor pero quiere decir que Dios está por encima de mi miseria eso me consuela a mí porque también acá Dios nos enseña algo tremendo que es el perdón y la gracia y si Dios no tuviera gracia el regalo inmerecido para vos y para mí para el mundo entero ¿dónde estaríamos nosotros? ¿dónde? ¿con quién podría permanecer parado sin su gracia? ¿quién puede permanecer ante yo decir todo lo que tengo y lo bueno que me ha pasado me lo merezco es fruto de mi esfuerzo y de mi integridad? no todos somos pecadores de hecho Jesús resumió cuando dijo el que esté libre de pecado tira de la primera piedra y del mayor al menor del mayor significa de la que tiene más autoridad hasta el menor fueron tirando las piedras en el suelo porque no se atrevieron a pedir a una mujer que fue descubierta en el acto mismo del adulterio Dios está por encima de tus flaquezas esto te tiene que consolar si son cristianos de verdad a mí me consuela y Dios está en su gracia sobreabundándonos en medio de nuestras miseria y pecados ahora les quiero decir especialmente algo a los matrimonios jóvenes de que no idealicen a la familia y menos a su pareja porque tenemos un engaño un engaño voy a tratar de ser razonable a ver en primer lugar yo creo que el enamoramiento el amor pasional la que vivimos la primera etapa de nuestra vida 17, 18, 20, 22, 25 ese que nos lleva al casamiento es un recurso hasta biológico de Dios donde se suelta en el cerebro dopamina no sé cuántas cosas más te anulan la capacidad de razonar te volvés totalmente pasional y ahí le tendrás a la persona a tu vida y así nos casamos yo he casado un montón de pareja y cuando se dicen palabras y lo digo muy en serio yo miro así y me cuesta así no reírme es la parte que más me gusta cuando yo le caso a la gente ¿verdad? porque pobre de verdad de verdad te digo porque te lo digo en serio porque dice a ver dale una palabra y te dice vos sos el amor de mi vida yo le pediría a Dios a este hombre a esta mujer y Dios me lo dio mejor inclusive soy el que me consuela soy el que me ama el que me lleva al desayuno a la cama el que me da masaje el que respeta mi gusto el que me da la libertad que nunca tuve el que me quito híjole yo digo va a terminar diciendo gracias señor Jesús es por el tipo y yo le miro así no te estás equivocando hermana y viceversa son la mujer de mi vida la mejor mujer del mundo y que esto y que aquello yo creo que es en esa etapa verdad porque no sé quienes tienen 20, 30 años casados no es la verdad pero está bien que sea así o sea no quiero despertarle ese sueño en el cual están ustedes verdad pero ¿por qué te digo esto? ¿por qué insisto? ¿sabes por qué? porque te voy a decir te voy a dar una buena y una mala noticia la mala noticia eso va a pasarte te va a pasar y capaz que ese ideal es el que se encargue que te pase eso ¿verdad? pero por otro lado cuando te vengan malos momentos porque van a venir malos momentos quiero que sepas que ese no es el final de tu historia quiero decirte que no soy la única o el único que está pasando por eso quiero decirte que no pasas por nada que otros ya no hubieran superado y de que se puede salir y venir bueno momento porque las decisiones las tomamos en un momento y ahí es donde fallamos ¿en qué sentido? estoy mal 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 esto ya no tiene sentido ya no vale la pena ya me voy a voy a divorciarme tranquilo tranquila no es que así uno se divorcia no cuidado aquieta tu corazón busca consejo pensá en esto esto no va a ser siempre ya sea que cambie o te divorciarás va a pasar pero hay hay como y el cristiano peor porque como el cristiano viene al mundo y ve las miserias que hay en el mundo y viene a la iglesia y le encuentra a un hermano cantando híjole salen y no le pide llevarla a la cama le respeta se siente respetada respetado una chica que lee la biblia wow esto es maravilloso y vos ven a una parte pero no es un ser humano tranquilo y por esto siempre digo yo por lo menos mi experiencia tengo 21 años casado fue que mi primer año fue mi peor año yo me casé también así enamorado pero a los pocos meses empecé empecé hoy al mambo y yo dije esto nos estamos ajustando nomás porque ella tenía 22 yo 32 ese 10 años ya me yo ya estaba en otras cosas y casarte casi me entré más o menos así como que maestro parvulario una cosa así todo lindo 22 años hermosa pero ya está y su familia era allá y mi familia era del otro lado la educación la experiencia no digo que uno sea mejor que el otro son experiencias buenas y malas que uno vive y yo como que entendí que a lo mejor nos estamos ajustando es como cuando te vas a entrenar de vuelta después de mucho tiempo te duele todo pero no es que estás lesionado tu cuerpo se está ajustando a los ejercicios y después te pasa y tienes estado físico bueno gracias yo hice el caso y seguí caminando por fe y después empezamos a ajustarnos a madurar y a crecer y ahí vamos y ahí vamos y hoy gracias Señor sigue siendo siempre un desafío pero soy feliz tengo un matrimonio hermoso tengo una esposa quien amo amo profundamente mi familia tengo drama con mis hijos también pero les amo les deseo lo mejor estamos juntos vamos caminando en la fe con mil problemas también personales por eso no es solamente el problema tuyo cuando vos te casas con una persona traes su familia la mamá el papá el hermano si por ahí la familia es divorciada o digo si ella tiene sus hijos con otra persona es complicado lo que dicen las familias ensambladas verdad es complicado así que un amigo lo que yo tengo es muy sabio y me dijo no te vas a separar nunca no te vas a separar nunca 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 verdad no importa lo que pase porque allá afuera cuando vos tenés cuarenta y pico años ya pasa que hijo ajeno o ya no es así nomás que reencontra de vuelta tu 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 media naranja verdad así que te echó pelota y bancarle yo sé que te casaron un churrazo hace veinticinco años te casas joven lindo sano y ahí nomás treinta cuarenta y pico y a los cuarenta tenés que irte ya tú hacer tu papá Nicolau todos los años tenés que ir a hacerte ya tu próstata tenés que ir a hacerte ya tu colonoscopía cada cinco años tenés que a los cincuenta que todavía sos joven ya te duele todo ya no es lo mismo que antes ya valoraba nomás que te prepara bien el mate eso es lo que valoraba en tu pareja y aquí a la vuelta te estoy hablando y te digo yo que estoy viviendo en esa etapa ya te duele aquí todo ya que la menopausia que la andropausia que no sé qué pausia todos los es que los hijos que los problemas no es más cuando sos joven o sea que recién casados sin hijos tenés tu hijo llora a la noche es pelle más grande es pelle al colegio pues los problemas es adolescente y bueno bienvenido a la realidad entonces tenemos que ser muy maduros para cuidar ese núcleo que a la vez que es muy complicado es nuestra mayor bendición o es un pedazo del cielo o un pedazo del infierno y la gente no entiende tu familia es muy importante es tu trabajo tu familia es muy importante que tú hasta que tu salud física digo yo porque yo prefiero otra vez tener salud física pero salud familiar que salud física a ese extremo te llevo porque ¿de qué le sirve al hombre de la alma un tentero si pierde su alma? no es fácil gente no es fácil quiero traerla a la realidad todo esto estoy diciendo a los recién casados no idealicen a su pareja vengan a la realidad que cuando tengan problemas no es que siempre va a ser así va a pasar ese problema y digo esto porque esta es una generación menos sufrida que la anterior una generación que es todo desecha rápido hoy no se arregla más microondas ni televisor nada hay que comprar uno nuevo el matrimonio no es un microondas nosotros tenemos que ser más sufridos a los jóvenes les digo a los que tienen mediana edad sean más sufridos la vida no es siempre corretearse el matrimonio no es siempre corretearse en ropa interior por el depto porque eso la gente cree que el matrimonio es luna de miel luna de miel está bien pero no es la realidad un matrimonio ya de dos personas grandes que nos pueden disfrutar tanto de su sexualidad ni de su salud capaz que sean mucho más plenas y más felices que dos jóvenes vigorosos que están en la mejor etapa de su vida porque todo pasa por el corazón pasa por la mente pasa por el espíritu entonces te quiero decir algo y con esto resumo esto le va a servir inclusive a los matrimonios antiguos a las familias difíciles es sabio saber que los buenos tiempos pueden cambiar y es sabio también entender y aceptar que los malos tiempos también pueden y van a cambiar esa es nuestra realidad siempre ahora nuevamente porque acá ya voy terminando después quiero orar por usted y ministrar yo soy una persona muy curiosa me gusta hablar con la gente y cuando le digo así uno me dice tenemos 60 años casados mi primera pregunta es como ustedes 60 años estuvieron juntos 50 años 70 años y anoto y escribo y hablo a creyentes y no creyentes y sinceramente esto lo haces pero lo tenías que hacer porque él te dice ay que linda ya está ahí te va no, no tomalo cuídense cuídense entre ustedes cuida el corazón de tu pareja de tu hijo de tu esposa de tu marido cuida su corazón la gente nos cuida su corazón somos muy egoístas hacemos lo que queremos está mal está mal no va a funcionar o vas a terminar divorciado o vas a terminar por mi hijo no vaya que voy a hacer y cuando te toca a tu pareja se hace así yo no quiero eso cuídense amense y lo que me dice es respétense y hay algo que se me quedó que vi en un en un ril vi por ahí de una familia española 72 años casados no sé que tenían y sabe que dijo la viejita que me impactó y lo tomé no siempre yo soy medio bruto perdónenme ya mi esposa va a tener que lidiar con esa cuestión pero dijo algo y me impactó dijo y yo creo que el secreto de un matrimonio quitando a Cristo y todo eso que sabemos que es lo más importante es que tenemos que ser amables uno con el otro amables 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 vos decís bueno amable es el que te pone la silla que te abre la puerta sí pero la palabra amable viene de una persona que fácilmente se le puede amar amable querible amable ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de amarle ser amable con mi pareja? a veces tu pareja te dice mi amor necesitamos unos días de descanso y vos ni te acordás de eso o te dice bueno los lunes voy al fútbol no en vez de ser amable decís bueno mi amor permíteme irme hoy quiero irme no, no quiero que te quede ¿cuál es el problema? echa tu cabeza y quedate ¿qué necesitas que te dé? ¿qué un masaje hacele? quiero ver una película contigo no le manipules deja que vea la película que quieres la película romántica no sé lo que vos amable amarnos no descuidemos nuestras familias a nuestros hijos dije refuerzo refuerzo no en otro mundo lo que le estoy diciendo dénse una oportunidad traten de que las peleas y el enojo no dure mucho porque se nota cuando una persona está enojada y se entiende no quiero ni verla respetar ese momento tenemos que hablar y el otro está por volar dale a tiempo por favor te pido deja a ese prójimo cuando les pase el furor la Biblia nos dice que en el furor no vas a quitar ni un diálogo deja que se tranquilice y viceversa también y después habla con esa persona para que estés más tranquilo cuando viene así no te toca ahí el momento que vamos a decir mi amor vamos a un poco a hablar pero tengo que tratar de que tu enojo no dure mucho hay gente que dice estoy todavía decepcionada o enojada con ella o con él seis meses ya ¿cómo puede ser yo digo en el nombre de Jesús yo sé que no es fácil mira que no te está hablando un extraterrestre te está hablando de un ser humano pero tantos meses porque no puede durar un enojo a no ser que te vuelva te vuelva te vuelva te vuelva estoy hablando a cristiano a gente sincera a gente que ama a su familia a gente que le sigue a Dios a gente que usa su sistema inmunológico de manera eficaz porque si yo nada por la Biblia hermano yo este rato ya vos sabes las veces que me doblegó la Biblia me enojé por ejemplo y me iba a escuchar una predica la humildad una predica que hable de la paz de la mansedumbre me voy y hablo con un hombre de Dios un pastor camino le pido consejo me dice tranquilizate anda y perdoná anda y aceptá vos fallaste no no fallé si fallaste no entendés no me vas a entender no vaya a hablar hasta que te des cuenta después de dos o tres días me doy cuenta yo fallé y pido perdón si no fuera por ese caminar ese training uno no llega al final de su de su historia fracasa por el camino y que es la fe terminar la carrera y la miren la familia es fe vos te casas con alguien para los próximos 60 o 50 años después de un año conocerle a los 10 años de casado o 15 vos ya le conoces todo lo que le tenga que conocer a la persona y ya viví por ser una ya porque me dijo a mí mi consejera la esposa porque yo tengo un consejero el pastor Rubén que va a estar hoy su esposa cuando de repente tengo un conflicto de este niño en estos 20 años hablo con ellos y me dijo algo muy sabio que me ayudó me dijo mira Emilio trata de que tú de que tu esposa tu marido si es Lilian no tenga un pecado de muerte si no tiene un pecado de muerte aguantá bien que sea un infiel que sea un golpeador es un pecado de muerte destruye todo pero ponerle que sea impuntual desordenado el tema de bañarse o no bañarse yo no sé si el pecado de muerte no está en la línea pero bueno no es mi problema pero lo que la tiene en fuerza pero no de todo yo soy consejero todo escucho yo barbaridad escucho yo en esa época bancala el tipo estos días ahora en enero te admito pero ahora si tú te cuentas tu marido tiene esa lucha estos días por lo menos bancales el punto es esto hay cosas que no vamos más a cambiar no hay el perfecto la perfecta dice es tan impuntual mi marido y aquel hermano es tan puntual un caballero a lo mejor tiene su efecto también y su esposa lo sabe o su marido si es una mujer entonces sé maduro y procura entender que no hay una persona perfecta y vas a tener que tener la madurez de asumir que esa persona va a tener su efecto que a lo mejor te desgastan pero vas a tener que acostumbrarte en muchas áreas de la vida es un ajuste completo constante es riquísimo si uno lo va a mirar bíblicamente para mí es un desafío que de nuevo hay hoy yo no me aburro ni un día que me traerá mi esposa hoy de novedad y vivo con esa expectativa y ahí esa es la novedad que me traía tengo un nuevo desafío por delante y viceversa y también hay cosas lindas que pasamos entonces yo quiero decirte nuevamente que trate de que tu enojo no dure mucho porque es el área donde mayor terreno gana Sataná en tu vida repito la palabra de Dios ayuda a que tu sistema inmunológico funcione bien porque te calibra doblega tu naturaleza caída llevamos la práctica a tu familia los que son solteros esta predica para ustedes los que son casados esta predica para ustedes los que están divorciados esta predica para ustedes que no dure mucho su enojo de hecho el Señor dice lo que no se ponga al sol su enojo una expresión que tal vez si alguien puede llevarlo a la literalidad si se hace perfecto que el literate un día no pase su enojo pero lo que se refiere ahí es que sea un periodo corto hay un dicho que dice en Guaraní voy a decirlo después en español una varilla así cortito voy a agarrar así es recta pero esa varilla si le da la se va a ir doblando si alargas algo demasiado se va a desviar significa esa presión para los finlandeses de acá de la iglesia entonces no alargues mucho el tema hay veces que nos complicamos mucho la vida y la vida ya es complicada pero el Señor dice he aquí he visto dijo el sabio que Dios hizo las cosas perfectas pero el hombre se ha buscado muchas complicaciones tenemos la capacidad de encontrar complicaciones y es a causa de nuestra caída nuestro egoísmo y tu sistema inmunológico no está funcionando bien pues si pastor yo soy todito lo que dijiste recién bueno tu sistema inmunológico está un desastre y si fuera físico estarías muerto esta tarde porque un gripe de virus perdón así estás emocionalmente espiritualmente entonces ¿sabes qué? andate a la palabra de Dios no es no es anda aquí está tu corazón tu sistema inmunológico necesita refuerzo lee la palabra medita busca consejo anda a caminar con una persona sabia escucha alguna prédica si tu lucha está en el falta de perdón busca prédica hablen del perdón llenate la palabra de la palabra lleva cautivo tu pensamiento a la obediencia de Cristo tu sistema inmunológico se fortalece y después ya te va a ser más fácil perdonar o pedir perdón o seguir caminando porque esa es la vida ¿qué es la vida? es tirar la piedra otros 100 metros y camino y agarro otra vez y tiro otros 100 metros y ahí voy caminando o ¿qué otra cosa es la vida? ¿alguien tiene un mejor método? para toda la vida sí hasta que un día llegamos a nuestro final y nos acaba todo nos vamos a la presencia de Dios donde ya no hay llanto ni dolor así que la vida para un hijo o una hija de Dios de verdad debe ser una vida de desafío pónganse en pie por favor yo estoy convencido a no ser que tengan un corazón de piedra que la gente está un poquito ahora más y más romanticona más sensible con Dios y con esto que escogió como pareja pero fuerza gente hijos honren a sus padres no le no le vuelvan loco a papá y mamá al punto tal que destruyan su hogar porque después eso trae bien eso de ustedes y hay un patrón que se repite perdónense vamos a morar los que tienen alguien al lado toman su mano me refiero a su familia a su hijo su padre su madre padre te doy gracias por tu palabra que nos purifica en primer lugar señor Dios este es nuestro mayor la vacuna contra todo tipo de problemas espirituales tu palabra que nos calibra nos consuela porque nuestro corazón es dudoso tu palabra es segura y padre te pido que me haga una persona humilde 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 dependiente de tu espíritu que sea una persona enfocada en ti que valore lo que realmente vale la pena más que el dinero más que los amigos más que las amigas más que el orgullo vale la pena mi familia y te pido padre ser humilde también yo y cambiar ser esa persona que mis padres quieren que sea en el sentido de mi honorabilidad de ser lo que mi esposo o mi marido quiere que sea en el sentido de espiritualidad y honorabilidad quiero ser una persona digna para los que amo digna para los que amo señor Dios ayúdame a mirar como mi máximo regalo en este mundo mi familia señor más que mi trabajo más que mi vanidad más que mi orgullo más que mi poder que yo entienda señor que ese es mi núcleo más importante y que tu palabra señor sea la que gobierne mi familia y mi corazón padre te entrego una vez más mi corazón purifícalo decida ahí señor limpia mi corazón ame a una persona humilde decida a una persona humilde y si fallo señor muéstame inmediatamente mi error dile que tu espíritu que está en mí me muestre me hable de discernimiento en que tengo que cambiar y en que no señor gracias te doy padre que mi vida esté anclada en tu palabra no en mis emociones que mi vida esté anclada en mi obediencia no en mis impulsos y aquí señor Dios un día a la vez hasta que tú regreses o hasta que yo me vaya a tu presencia gracias padre en el nombre de Jesús amén amén de Jesús amén 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 Gracias por ver el video